Ve de ahí, de la bambuza. No, que hay huevito. ¡Venita! Ay, te lo da, mira, ves. Tienes que volver, ve así. Es que me muevo a ver que cosas piensas que hago. Camila, Camila, Camila. Ahora sí. La carita no. No, pero como tienes lentes incluido ahí, ¿no? La carita no. No, pero como tienes lentes incluido ahí, ¿no? Tienes que volver, ve así. No, pero como tienes lentes incluido ahí. Y no, pero como tienes lentes incluido ahí, ¿no? No, pero como tienes lentes incluido ahí, ¿no? Ya no, pero como tienes lentes incluido ahí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!